Yo estoy estando este proyecto desde hace como unos tres meses, entonces he logrado conseguir cantantes, exalumnos, alumnos, profesores, invitados especiales para realizar el gran festival de la canción Colesan 50 años este sábado 12 de noviembre para empezar a las 7 de la noche y culminar con la gran fiesta de clausura, podemos decir, de los 50 años del colegio. Tenemos ya para la clausura la Orquesta de la Policía y la Miniteca de Marlon. Son de la ley que es la Orquesta de la Policía. Y con la colaboración de todos ellos, pues vamos a tratar de salir adelante con este gran festival. He tenido la colaboración de los profesores, del rector, del personal administrativo. Creo que tenemos una sorpresa. Tenemos un invitado especial que ojalá nos complazca, que es el señor alcalde electo, Carlos Julio Socha. Espero que él comparta este gran festival con nosotros y esta gran fiesta Colesan 50 años. Bueno, Julio Ernesto, sobre los participantes, hay alumnos y hay gente invitada de Villa del Rosario. En el caso, por ejemplo, ¿podemos nombrar a alguien así que ya haya hecho piritos en la actuación? Bueno, tenemos, por ejemplo, una gran sorpresa que eso fue una maravilla cuando yo logré conectar con él, que es el cantante de la primera promoción, que es Raúl Durán Pulido. Tenemos acá de La Palmita a La Jaimes, tenemos al muchacho Peñaranda, tenemos a los hermanos Adrián Peñaranda, tenemos a los hermanos José Luis Soto con su hermana, no recuerdo el nombre ahorita. Tenemos a Salomón, invitados especiales, tenemos a mi hijo, a... ¿Tailín Rodríguez podría estar invitada? ¿Quién? ¿Tailín Rodríguez? No, no la tengo yo en la lista de... Esa es la hija, el profesor, sí, no la tengo invitada porque no conocía, o sí la conozco, pero no me llegó en ese momento. Y sé que va a ser un espectáculo, sé que va a ser porque todo lo que se hace en el Colegio Santander se hace siempre con calidad. ¿El sábado a partir de qué hora va a hacer la presentación? A partir de las 7 de la noche, sí, sí se va a cobrar porque todo esto ha sido, se ha hecho con las uñas, entonces a mí me ha tocado portar, entonces nos toca que cobrar el evento, pues es mínimo, estamos entre 5 mil o 3 mil pesos, porque hay que solventar gastos de, por ejemplo, de miniteca, logística, todo eso, sí, y esperamos que la familia Colgesan, especialmente alumnos, exalumnos, padres de familia, toda la comunidad Colgesan, nos acompañe, y también la comunidad de Villa Rosario, esperamos su participación, su presencia en el colegio, y que esto sea un éxito, y que eso depende de todos ustedes. Bueno, el canal 8 de Televilla muy posiblemente estaría haciendo el cubrimiento y llevándole a todos nuestros televidentes ese espectáculo digno y única vez que se presente en Villa Rosario, porque 50 años no se cumplen una sola vez. Correcto, eso es lo que digo yo, 50 años nunca se cumplen, o sea, es una única vez que se cumple, y eso queda para la historia. Entonces yo le agradezco a usted, Alberto Castañeda, si nos va a colaborar, porque yo sé que con el trabajo suyo es también un trabajo de calidad, y esto va a ser un éxito, y va a quedar para la historia.